Vamos a ver como va ahora A ver si ahora va bien Bueno vamos a ver si ahora va bien Vamos a ver si ahora no se corta Venga vamos a darle a jugar otra vez Oye no me fijé si arriba me salía Vamos a ver si ahora va bien A ver si ahora no se corta Venga vamos a darle a jugar otra vez Oye no me fijé si Tenía el vierto ahí abierto Esto lo voy a pasar Estaba diciendo que no me había fijado Si había salido lo del ping y todo eso Los datos Vamos para adentro chicos Vamos para adentro parece que si que este va bien Y estoy a 1080 ahora Y ahora estoy a 1080 Ahora está estable el directo Es que el que me ha pasado la cuenta El que me ha pasado la cuenta Que son esta gente de super people Me daba este VPN Le dije no si tengo yo Tengo yo dos Pero hostias Este va de puta madre Este VPN tío El bull 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 VPN No me gusta la M16 Pero bueno No sé si llego por aquí Más o menos Por ahí ¿Y ese castillo que hay ahí? ¿Y ese castillo que hay ahí? ¿Cómo se hace? Dice Pero tienes que tener una cuenta De Una cuenta Coreana La cuenta anterior ya no vale La que teníamos Están todas anuladas Ahora se ve bien ¿No? Sergirie ¿Eres streamer, Scofina? ¿Tú eres streamer? Aparte que tienes que ser un streamer Me han dicho que tienes que ser un streamer grande ¿Eh? ¿Qué? Sí 20.000 30.000 15.000 O por ahí Es que Solo van a dar acceso Solo van a dar acceso A A streamers Y creo que solo Les quedan dos cuentas Velado Uruguayo Muy buenas Ahí va uno Aquel viene también al barco Sergido Y Está Claro No hay arma, tío. Ahora sí se puede ver este y no se corta, ¿no? ¿Cómo saben estos coreanos, tío? ¿Cómo saben, macho? Eso sí, es de pago el... ¿Cómo se llama? El VPN es de pago, pero te dejan un día gratis. Lo que dura hoy la... Lo que dura hoy la chisma esta, ¿sabes? Este humo de dónde ha salido, tío. Me tiene que ver que habrá algo aquí. No, aquí en el garaje no hay nada. ¿Ya se sabe cuándo sale el juego para todos? No, no se sabe. No sé si va a haber otra prueba, otra alfa... No sé si habrá otra alfa... Global después, antes de que se lance el juego, no sé. No sé si es un atacante. Ya, ¿de dónde me han disparado? Fallo, eh, de conexión Me habían disparado, creo, eh Voyamos un poco más ¿Qué pasa? 264. No voy a coger más balas. 274. No voy a coger más balas. 274. No voy a coger más balas. 274. No voy a coger más balas. 294. No voy a coger más balas. ese milagro ya sabes como es ya sabes como soy nada tío, como he podido fallar eso colega como he podido fallar que tenía ahí tío, seguramente igual ni le he quitado ni vida tío a ver es que miradle tío la había dejado la mitad nada más tío que tal el partido de ayer el partido de ayer el partido de ayer jodido tío, presionando mucho ahí el Bilbao tío, demasiado tío no me salen a mi auto clean la de esa para que se vea lo del ping tío yo creo que es esto tío display new word estadísticas information pero está habilita añadir efecto para localización del ping pone en hable pero tampoco sale aquí ver wonder case ping en hable está todo está todo activado tío y esto es cuando vas en el paracaídas tío joder carga a toda hostia alberí eso que estoy con bpn tío a toda hostia mira mira ya verás mira y con los gráficos y con los gráficos todos en heights hi dice como no entraste me imaginé que fue algo malo a ver es que el Bilbao presionó mucho tío mucho presionó el Bilbao el Bilbao presionó mucho y puso las cosas muy difíciles tío pero el Barcelona no jugó bien ese es el típico partido los típicos partidos atascados que te los resolvía Messi y ahora no tienes a Messi y pasa lo que pasa ¿Has visto que rápido me carga? y y me va más fluido tío me va fluido alber los tirones era por el disco tío no sé por qué no me salió el aviso de todo el directo porque le paré hice hice directo y lo tuve que parar y he iniciado otro iba Laj Leperiano iba con Laj se acabó mi sufrimiento tío oye bajaste el de fútbol ese pero no hay manera de ponerlo en inglés pero si y no hiciste lo del tutorial lo de la carpeta esa no tírame aquí no sale lo del ping arriba tío no lo hice pero me parece que es lo que parchearon Dios te bendiga gracias el tipo que se ha tirado delante mío ¿dónde está? no llego allí no llego me voy a quedar aquí ¿dónde está? igual era para que no se lo bajase la gente de fuera porque ese juego es para los rusos tío para los rusos y para y para los tailandeses hola Eusebio Rivas ¿qué tal amigo? esto no sepa qué es tío esto debe mejorar algo de por aquí ¿no? de la aquí mira esto ¿no? D-Word Connection Cada vez es pillado, tío Con la latencia me tira, tío Se me queda ahí pillado, ¿eh? ¡Hostia, hostia! No, esto... Hay que esperar que salga algo global, tío Hay que esperar que salga algo global Yo si alguien lo quiere jugar Y es streamer, me han dicho que les dan acceso Les dan una cuenta como me han dado a mí Poner ahí En los de YouTube Tenéis el enlace del Discord Donde te lo... Donde te lo... Te dan acceso, ¿vale? Y en Twitch y en Trovo Tenéis que poner Exclamación... Exclamación KCS Creo que es lo que pone en el título de mi directo No sé si pone exclamación... El comando es exclamación KCS O algo así Hustias, tío Es que... Es por el VPN esto, tío Es por el VPN, tío KSC KSC Exclamación Y saldrá el Discord De esta gente de Super People Os mirarán el canal Me parece que tenían muy pocas... Me parece que tenían muy pocas cuentas para dar Y... Y iban a dar prioridad a los streamers grandes, ¿vale? ¡Esto te está generando el podcast! ¡Gracias! ¿Has visto qué buen luz hay aquí, chicos? Luz me refiero a píldoras de estas, ¿eh? Y botiquines y la de Dios. ¡Uh! El SKS. Yo creo que sí que me lo pillo, ¿eh? Bueno, si voy allí a ciento y pico metros... Es que está lejos, tío. Algo tengo que tirar, ¿eh? Si quiero coger esta botiquín... No me caben por la mochila, creo. Tres... Tres... ¿Como el car o qué? Me quedo con el SKS Mira por la caja Mira por la caja No había quitado yo las miras, ¿no? Es que no sé si está la mira por 8 Entra la caja, la caja Entra la caja, tío Está abierto, ¿eh? Buenas, Heiler, muy buenas, ¿qué tal? Una UMP, tío Me voy a quedar con las CAR, pero... Ya no tengo la... Yo no he tenido una mira Una mira por 8, tío Pues está en las... ¿Vas a mejorar el ese, Kai-se? ¿Puedo coger esto o qué? ¿Puedo coger esto o qué? ¿Puedo coger esto? No, 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 no Me pilló tirando la puta granada Tío, qué bien lo hizo con el salto A ver, es pertear Ya está curado del todo el tío Y no sé qué habilidad tenía yo, tío No me fijé en la habilidad que tenía Nunca me acuerdo de la puta habilidad Nunca me acuerdo de la habilidad, tío Este juego con el mapa que tiene Tranquilamente pueden crear modos Con más jugadores por partidas, ¿no? Sí Este juego con el mapa que tiene Yo creo que podrían meter perfectamente 100 players, tío No sé si estará el coreano este, tío ¿Cómo se llamaba el...? No sé si quedaba el barco que tiene De ahí estará死bater Unlept urlante Poeta Unlept urlante Pit Gracias. 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 ¿Ahora? ¿Ahora sí? Vale. decirle, me pasaron una cuenta me pasaron vamos una cuenta coreana pero no te tengo agregado ¿cuál era el nick de él? joder ahora sí, vale este juego me buguea el micro, tío, no sé por qué es que a él le han matado él está jugando en un squad él está jugando en un squad, tío pero yo creo que está jugando con coreanos, tío ¿sabes? no creo que sean amigos de él era para ver si jugaba conmigo un dúo magua es que no sé no me acuerdo cómo le tenía agregado, tío ¿tú te acuerdas cómo era el nombre, Albert? del magua este es que me han pasado como me han pasado otra cuenta no es la de Zappingol pues no no le tengo agregado, tío ¿tú te acuerdas cómo te acuerdas cómo era? magua-bajo o algo así el tema es cómo si él está en una partida jugando no le puedo invitar ¿la habrán revivido? lo van a matar ¡ah, no! ¿está en el menú? ¿este solicitud o no? así tú pones aquí en find friends ahí, me buscas ya ya, sí, ya te tengo, ya te tengo party, mitad de la party ahí está ahí está ahí está a ver si se meta el Discord, tío a ver si se meta el Discord este chico, magua también es streamer está en Twitch y él es cubano pero vive en Corea él sí vive en Corea en Corea del Sur así que él no tiene problema él no tiene que jugar con VPN ni rollos de esos vamos a preguntarle que si entra el Discord ah, que yo no estoy en el Discord es que soy un capullo el que no estoy en el Discord soy yo ahí está magua en escum magua ¿me escuchas? oye, oye te escucho, te escucho, tío el que no estaba en el Discord el que no estaba en el Discord era yo es que sé lo que pasa que estoy jugando con estoy jugando con VPN tío, me han pasado en el canal de de Super People dice vétete en este Discord y pregunta por fulanito ¿sabes? y estás dando acceso acceso con cuentas coreanas pero tienes que jugar con VPN a los streamers solo a streamers a ver medianos o sea medianos grandes y me parece que le quedaban muy pocas cuentas ya y antes antes estaba jugando antes estaba jugando con el CyberGhost es un VPN y me iba todo lag tío, todo lag y me dio él me dice mira, prueba este el Bull Bull VPN bueno, cuando quiera le damos y con el Bull VPN este parece que va bien ¿cuál es el Bull VPN? es que hay una API de VPN que son free no, este es de pago por eso va bien lo que pasa es que te dan un día de prueba nada más de todas maneras hoy es el último día por eso sí, sí hoy es el último día sí lo que hace falta es cuando saca que dice que va a salir una alfa para la demás gente ¿de qué manera el Bull meter en esa alfa? internacional sí, a nivel internacional yo supongo que antes de que se lance en Steam sacarán una para chequear y testear ya está en Steam ya sí, sí pero antes de que se publique la fecha de Steam yo creo que yo creo que sacarán sacarán otra una alfa para testear los servidores internacionales ¿sabes? supongo oye no veo si se nota el disco tú el SSD yo me imagino que sí que el disco te debe mejorar madre mía es que no me pegan no me pegan tirones es una fluidez de la hostia carga el juego a toda hostia esto es con gráficos altos eso sí el ping no me lo quita nadie por cierto hay una opción en gameplay en opciones para ver el ping arriba a la izquierda pero yo lo estoy habilitando si pero a mí no me aparece tío me lo enseñó antes un chico un brasileño que estaba en directo esta mañana y me dijo que era por ahí digo vale ya lo buscaré y hay muchas cosas que pone ping 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 en gameplay en la parte de abajo y yo lo tengo todo en hable tío pero yo no lo veo a mí no me aparece en partida y supuestamente hay una sola cosa que está en coreano que no estoy para traducirlo ahora ¿dónde vamos? coge un lugar ahí para revisar aquí pero yo tengo todo en hable excepto lo que tengo disabled es a usar emergencia clean display control ya 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 yo lo tengo todo en hable menos lo que dices tú que está en coreano eso no lo tengo en hable igual es lo coreano se lo puse en hable la otra vez y lo volví a quitar y no de ningún pin arriba a la izquierda me lo enseño te lo juro que me lo enseñó a mí antes un brasileño y se veía arriba el ping sabes la conexión y todo tío los FPS sí pero no entonces no es en gameplay es en otro lado tengo que revisar eso bien yo lo estoy revisando pero no 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 yo creo que me dijo en gameplay ¿cuándo sale para todo? no se sabe la fecha ¿cómo podéis jugar con la restricción del IP y del y tal? porque me han dado permiso en el canal de Discord de Super People a los streamers a ciertos streamers ¿vale? les están dando acceso pero si si solo tienes un canal mediano o grande tienes que tener mucha actividad en los últimos meses muchas horas porque me han dicho hasta cuántas horas retransmito diarias y todo y le he tenido que enseñar los tres canales que tengo así lo que pasa es que mira me sale me sale esto de la puta latencia a veces tío de todos modos de todos modos si eres uno de mis dos amiguitos que tengo aquí en España un tal Crinos y un Trangazazalque olvidaros porque ya hablé yo con ellos para que no os den las cuentas o sea vamos se lo dejé se lo dejé bien claro no no porque hay dos canales aquí que no que no dan nunca a ver siempre que subo algo lo suben ellos después los conozco de siempre tío de siempre nunca dan crédito o sea como se dice nunca dan los créditos de nada pero pasan todo por los cojones y les puse los enlaces de los canales digo si te os vienen pidiendo estos ni caso no los deis por esto por esto y por esto y me dijo el tío que si si tranquilo y le digo yo ya te llevo otro tipo más gente pero esos dos olvídate de ellos a ver si los puedes poner ahí en Super People la cruz de gente no como se dice no grata no grata eso es no grata te fuiste por ahí para atrás solo y me he ido por aquí atrás solo yo tengo un dúo por aquí así que si eres otro streamer que no seas esos dos que he dicho el Krinos y el Azazal Azazal que pues no vas a tener bueno no vas a tener ningún problema salvo que salvo que les queden cuentas para darte salvo que esta es la misma arma G3 ¿el G3 cuál es? ¿es un sniper? sí es como un SLR un sniper pero esto la M16 tío no como la mini pero más fuerte es bastante fuerte creo que es de bala del 7 creo que ese bala del 7 pero no se le puede poner mira por 8 o qué? al G3 sí a ver bueno no me deja tío bueno yo un SLR no sé yo no tengo si que es una mira por ahí rega también me la guardé yo no he encontrado mira estás por donde estoy yo? estoy yéndose tengo pasos por aquí me voy a coger me voy a coger la mini 14 ah no si estoy la estoy al lado tuyo vale esos pasos son tus tú estás caminando ¿no? estoy corriendo ahora estoy corriendo si 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 te oigo te oigo pues el juego este si es muy bueno tíos muy bueno el juego está el juego a mi me encanta me encanta lo que pasa es que lo que no me gusta es que jugarlo con gente random que ya que no te puedes hablar con ellos no pero es que no a ver si ellos hablan yo los entiendo un poco y yo más o menos puedo decir algo pero el problema es que ahora mismo jugué con un squadron que había uno de que le estaban jugando un uno de esos de un un saludo de esos lugares donde tú vas y te tranquilas una PC y hay una pila de gente re tuyo jugando ah los cibercafés esos o los esos ahí mismo loco que clase bulla tenía esa gente los mataron a los tres y no te fueron a revivir no no yo logré escaparme y cuando y voy a intentar no sé aunque me maten o intentar revivir se desconectaron además que estaban hablando ahí sin lo he dicho que quiera en los que estéis por twist y sea streamer y quiera probar suerte poner exclamación lo que pone en el título exclamación KSC creo que es no voy a mejorar la la M16 porque en cuanto vea otra arma la voy a tirar y no quiero gastar ahora las cosas que me he encontrado en gastarlo con la M16 aquí hay un SKS lo que me hace falta es lo que dice una cosa he visto muchas peñas casi todo el mundo tira de SKS yo uso el SKS en cantidad lo que pasa es que SKS es como rifle lo bueno que tiene es que eso es munición del 7 y le puedes poner mira larga eso los SKS las mini son los SKS lo que dice es el E3 eso es eso 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 me parece que hay que no me ha apagado por del SR ese o sea del SR del Sniper no te es una mira no te es una mira todavía pues yo me encontré una mira por 8 oye si ves si ves una M4 o algo una yo encontré ahora mismo un SKS no había F no había R otra M16 no puede ser tío es que la M16 no me gusta nada tío de rafaga yo cuando la uso la uso como una mira por 4 esto que no tiene escaleras para subir vamos a apagarfuegos este que te he dicho del SR me hace falta una mira eso es lo que más me hace falta una mirita es hora de ir vamos 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 por la derecha vamos por la derecha hay gente hay gente hay gente que es aquí delante de nosotros allá no se abre ahí eso no es una puerta va a estar la puerta viene el gas viene el gas viene el gas hay un coche aquí sí hay gente así vale eso vale 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 No sale nada Igual no he puesto bien el comando Admiración Espacio KSC No, no, me parece que es admiración No, no, es Twist Se llama Super People No habré puesto bien el comando Es que yo lo de los comandos de Twitch no lo utilizo mucho De todos modos está el enlace de ese Discord Está el enlace de ese Discord En mi directo de YouTube ahora Yo estoy en directo en YouTube, Twitch y Trovo En Trovo Live también está puesto En Trovo creo que sí está puesto el comando Me lo podéis conformar en Trovo Porque en Trovo sí sé cómo se ponen los comandos En Twitch no, tío Sí, yo no aprendo nunca los comandos de Twitch No, este es personalizado Lo pones tú Pero creo que me ha faltado lo del signo de admiración O algo, tío, creo Tienes que entrar a... ¿Te has quedado bugueado o algo? String Element Me vine para Twitch, dice Rusmed Gracias por el follow Bienvenido, Rusmed La Peña tiene que venir para acá Pero no los veo yo, eh Es que la zona no ha avanzado todavía Cuando la zona empieza a avanzar ya para arriba de ellos Lo que yo tengo pensado es que vayan a salir por 5 por allá ¿Eh? ¿Han disparado, eh? ¿No? He oído como... O eras tú aquí porque estaba yo al lado tuyo A ver, muévete Mira, mira, mira En 20, mira Va a 20 hubo una explosión Entró Mira En Trovo sí sale En Trovo sí que sale Míralo Y pone Lamentablemente la prueba alfa de Super People Solamente es para residentes de Corea Pero si eres influencer, streamer, youtuber Necesitas usar VPN Y entrar en ese Discord de KSC Ahí sí que me quedo bien En Trovo En... ¿Túis? No, tío A ver, a ver Voy a mirar a ver Porque tengo abierto lo del String Element A ver si es porque me faltó Eh... Poner aquí Igual no puse... No, igual Igual no puse la admiración Espérate K... KSC Están allá Están A ver ahora Probar los de Twitch Probar los de Twitch ahora A ver Están allá Pero que no tengo mira Mira Yo tengo una mira porcho ¿Dónde están? Míralo allá Vino para allá ¿Los marcas? Ahí está, mira, ahí tirado En 20 Tirado entre los dos árboles Ahí en el medio Es que no puedo apuntar Porque estás tú aquí Espera No tienes otra ventana Por eso, por eso Mira, mira, mira Mira para 20 Desde aquí es donde yo estoy Mira para 20 Hay una piedra Hay unos árboles Él está por ahí Sí, sí, sí Sí A ver si No me toca Ya se fue ahí A ver si No di uno nada más No tengo mira, loco Estoy tirando con una mira y apunto Una mira a la gráfica Vamos a ir esperando en la orilla la zona Tenemos coche nosotros, lo esperamos Sí, pero es que él no va a venir para acá Él va a venir por la derecha Pues bueno, vámonos Coge la torre esa, mira, si cogemos la torre de esa Daniel No, 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 no Vale, quería entrar saltando pero con el puto lag no entró No, 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 con los ping-lachos no pueden saltar el gas Esperemos que no haya nadie Y sigo con la mierda de la... de la M16, eh? KCC con mayúscula Con mayúscula, con mayúscula, no funciona Gracias Chris Algon por eso es el... Me parece que es con mayúscula ponerlo, a ver KCC con mayúscula Viene aquí ¿Viene alguien, dices? Gracias Chris Algon por esos elixir, tío, muchas gracias Ah, no, eres tú, eres tú, eres tú Eso no... no están muy bien claros los pasos Yo no... no veo a nadie, eh? No, mira ¿Escuchas? He oído un disparo Por ahí, más o menos, he oído un disparo Mira, hay un M4-16 aquí arriba en el techo Bueno, tengo ganas que salga al juego ya, sí, lo sé, hay mucha gente que ya tiene el... Muchas ganas de que salga así No, aquí estoy fatal, eh Vale, dentro del búnker este hay uno No me deja apuntar No me deja apuntar No me deja aparcar Bajo el tanque, bueno, el tanque y la canción de barrera No veo, tío Es que no veo el tanque, ese que dices tú, no le veo, no está el tanque Estoy tratando de marcar, no me marca, chico Sí, a mí tampoco me marca Detrás de la marca mía sí hay un tanque, hay un Apple y un tanque, ¿no? ¿Dónde el depósito aquel? ¿Por ahí? Es que el tanque no lo veo yo, el tanque Bueno, pues tiene que... ¿Dónde este es el búnker este? A la izquierda... ¿Eso es un tanque? ¿Qué sé yo qué es eso? ¿Eso no es un tanque? Un tanque, un depósito Pues tiene que venir corriendo ya, ¿no? O habrán ido por otro lado Oye, y nosotros estamos fuera de la zona, ¿eh? No es por nada Y esto quita bastante, ¿eh? No, no, no te tires por ahí, que quita... Uff, quita mucha vida esto Madre mía, la mitad me ha quitado, ¿eh? Oye, ¿nos metemos en estas casas? Yo me tengo que curar Sí, 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 sí Yo no tengo... Estoy corriendo muy lento, porque no he tomado... No he cogido ninguna pastilla, porque... No he mejorado nada de la pastilla Vale, nada Por favor, ¿puedes repetir lo de la VPN que estaba en YouTube y no me sale aquí en Twitter? Dice, ¿cómo puedo hacer para jugar? Dice... Ahora os explico ¿Dónde estás tú? Aquí al lado tuyo, pero bueno, fuera Ah, vale No, tío, me estás pegando... Me estás pegando... Me estás pegando cortes a mí, ¿eh? O el VPN Así jodido, tío Tenemos buena cobertura aquí, pero a la derecha De todos modos, ¿estos casetos no se pueden romper las paredes? Uff Me pegan microcortes Sí, 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 mira, mira, mira Near War, latencia, Near War, todo el rato, yo creo que es por el VPN, tío Estos son VPNs que no son muy buenos, entonces... No sé... No, porque este es gratuito Bueno, gratuito para un día Sí, pero es que es una de esas, porque... Si gratuito un día, un test, yo no lo compro Tú sabes cuál use Viene el gas, ¿eh? Hostia, pero no sé si... Yo tengo que ir porque es que se me está parando, tío Está bastante bien Viene el gas, ¿eh? Un saludo para Gastón, el hijo de José, Joaquín Espera, yo me quedaría por aquí, ¿eh? Sí, sí, aquí está bien, está bien ¿Tú qué habilidad tienes? El humo, el humo La cúpula de humo Vale, vale, vale Si yo veo que nos rushean, la voy a tirar para cubrirnos No sé No sé No sé si tú ves algo adentro En la casa, en la casa de 51 No sé si tú ves algo adentro Creo que están... Creo que están... Creo que están... Creo que están metidos en las casas, ¿eh? Sí, pero mira la zona para donde se roba ahora ¿Qué hacemos? ¿Vamos moviendo ya? Sí, sí, hay que coger derecha a los hunkers Pero los hunkers derecha por ahí había... Yo sentí algún tiro como... ¿Por aquí? ¿Vamos por aquí? Yo voy... Voy con la más chingadante, yo Se está moviendo desde la casa ¡No! ¡Uno solo me dio! ¡Qué asco hacer! ¡No! ¡Que me coge la lata! ¡Que me para tú esta mierda! Un solo tiro me dio, loco No entiendo Y dio un tiro a mí también No, no, ese tipo de los repuertos... Un solo tiro me dio No, no, a mí también Y iba... Aquí en este juego Y corriendo... Me ha dado... A ver ese tipo que tiene... 70% de daño... 70% de daño... ¿Cómo? ¡Un solo tiro a todo el mundo, loco! No, mira, ese no lo bajó un tiro Hombre, yo... Yo no estaba al 100% de... Al 100% Yo no estaba al 100% de salud Yo sí estaba al 100% Y casco... Era 3 a full... Estaba entero... No, no... Él me dio un 0% 8 TP Puto, loco No, pero... Es que se asegura el tiro él, eh O sea, él he visto apuntar y se asegura No, pero es que... Es que... El mío fue demasiado rápido, pero además de eso... No, no, a mí me pilló... A mí... A mí me pilló corriendo, dude Lo está haciendo bien Tiene la cadena erótica también Pero... Hace un daño horrible Sí, sí, no... Es que... Mira, el sniper es raro Le tienes sin recargar Ahora, ahora... Es de 4 estrellas Ese sniper es una sola bala Sí Ese sniper dispara una bala, recarga Dispara una bala, recarga Lo que hace buen daño Pero... ¿Qué va? Lo que tenga... Tiene 70% de daño Es que ese tipo está... Ahora os paso el enlace del Discord ese Que os digo Luister RQ También Luister RQ Es que no me di cuenta de toda la gente que reaccionaron por ahí A ver... Tienen que escribirme también Por ahí no me di cuenta Porque lo volteé desde el último día y no sé cuándo lo voy a... Este... No me di cuenta de todo El golpees en el último día y no sé cuándo lo voy a ver espera bueno que esto está terminando quiero ganar una partida yo creo que no he ganado una partida no yo tampoco yo es que soy malísimo que si va a ser free to play va a ser free to play de hecho si ponéis en super people pone en las etiquetas no viene lo de free to play pero cuando buscáis cuando buscáis juegos de battle royale por ejemplo en Steam y tal aparece super people y pone free to play a ver no tira el comando poniendo exclamación c saque exclamación csk csk bueno pues lo que voy a hacer es yo copiarlo ctrl c y pegarlo por ahí lo estáis viendo ahí lamentablemente la prueba alfa de super people solamente es para residentes de Corea pero si eres influencer, streamer, youtuber necesitas usar VPN y entrar en ese discord que os he puesto yo ahí vais a tener que poner los canales que tengáis de youtube o lo que sea el número de suscriptores el número de seguidores el tiempo que streaméis habitualmente vale, os hacen una encuesta solo si sois streamer, youtuber ha salido porque lo he tirado yo mira por ahí está preguntando en Twitch este coreano de super people está ahí metido en Twitch en el chat está preguntando I have one account si alguien es streamer influencer para que le pase y oye pero entrar en ese discord que os he puesto yo ahí en la descripción los de youtube lo tenéis en la descripción y ojo entrar todo el mundo para un futuro porque no sabemos después la siguiente prueba si vamos a necesitar que nos pasen cuentas como esta entrar todos a ese discord y preguntar informaros ya vuelvo a repetir que no sean los dos que he dicho yo antes el señor crinos y el señor aza porque ya les he pasado yo sus enlaces de sus canales para que no les pase ninguna cuenta ni nada vale o sea pues lo digo porque como a lo mejor me están viendo dirán como está como está el retrasado este ya lo estarán pensando jugándolo pues mala suerte macho como siempre hacéis las cosas como siempre hay hora que se hay hora hay hora que se vendía el TED no se meten a mis directos a mirar a ver muchas veces lo que hago tal después subo algo mira ayer subí un vídeo informativo de lo de Steam no pasó ni una hora y ya lo subió este otro informándolo y encima y encima nada y encima entran a mi a mis canales siempre me da dándome dislike es que los conozco porque yo hacía directos hace años con ellos pero me la liaron igual que lo que lo que están haciendo ahora ya lo hacían de antes y yo fui muy tonto porque les ayudé encima en los canales les llevé gente y y lo que hacen es después ayudas y te dan por culo ¿sabes? no, mira el otro día dije que denunciaran un vídeo y encima un tutorial que lo sube el tío mal porque yo no sé si es que eh tiene alguna ¿cómo se dice? alguna no sé si es que el tío lo hace para ganar gente porque es lo único que le interesa o lo hace inconscientemente porque no le da el cerebro para más tío yo creo que tiene alguna minusvalía o algo para mí que tiene alguna minusvalía yo creo que no lo hace intencionadamente o lo hace intencionadamente solo por el interés y por tal o lo hace inconscientemente porque tiene una minusvalía es que solo hay esas dos posibilidades tío que sea tiene alguna minusvalía es que no lo entiendo son imbéciles que no son lo suficientemente valientes como para crear su propio contenido y entonces se están averraqueando no, ¿para dónde vamos? ¿Dónde vamos? Marca, marca, marca Venga, vamos, vamos Vamos a ir Vamos al edificio grande Ahí va a estar la pelea buena Sí Alguna deficiencia tiene que tener ese hombre Al ver o el tío es muy mala persona tío o el tío es buena persona pero tiene una minusvalía o algo o una ¿sabes? Que lo hace muchas veces pues sin querer tío pero lo sin querer que mire lo que hace cuando hace las cosas tío porque encima anda engañando la mitad de las veces a la gente tío con mentiras todo el día está tío lo que no me hace es como permiten en YouTube canales como esos tío me aventajearon hay gente dentro del almacén yo caí mal ¿sabes? Entra, entra, entra entra, entra buena, buena me parece que te he dado a ti también ¿no? Cuidado, viene otro ¿eh? Tengo el espagueto ¿no tienes otra ventana para salir? No, yo no tengo balas tío 13 balas Hay una puerta a ver mira que hay una M4-16 la voy a coger la que eres coge la que yo tengo yo tengo lo que pasa es que lo que no tengo son balas coge la bala coge la M4-16 yo tengo una escopeta no, no, coge 12 M4-16 cuidado que viene por aquí detrás ¿eh? está subiendo me tiró me tiró cuidado está arriba la escalera ha subido ha subido es que yo pensé que iba a entrar por la puerta te va te va ¿eh? ¿no te puedo espeztear tío? igual va a revivir al amigo ¿eh? con la escopeta te viene te viene te viene ahora buenísima 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 eso es lo bueno de que el pin bueno si, si, si yo eso no lo puedo hacer no, tú lo puedes hacer lo que pasa es que para hacerlo tienes que sacar cuenta que tienes el pin mal entonces tienes que hacerlo con un prefire de eso que para que déjame pasar para lootear si, si, si mira, mira no tiene un M416 la pongo también chale pues cogí las dos cosas que tenía aquí de tomando mi arna bueno, me voy a coger la pez por ahora yo tenía una M4 ah, la tengo no, no, la tengo la tengo ese tipo no lo dio el almacén porque él cogió por lo primero lo primero que hizo fue venir a con nosotros no, 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 no no, no, no va a las 7 vamos a ver le recógete lo que puedas y después nos repartimos lo que podemos repartir no, 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 no no, 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 no aquí está aquí hay un M416 con más cosas yo me voy a coger no, yo tengo una M4 tengo una M4 pero ahí te solté bala te solté bala y la M4 esa que solté está un poquito mejorada aquí hay una K una K y un bueno, ahí no tienes ahí se solté bala el 5 arriba, ¿no? vamos, vamos, vamos ¿en dónde? ¿las has soltado? te la marqué te la marqué mira, tú miras aquí una marca que yo puse ah, sí, vale, vale esta K esta M4 es mejor sí toma, toma te coño un botiquín toma, toma, toma curate eso te cura a tope, ¿no? creo no tengo más bueno mira, aquí hay una SK y un SKS SKS y SKS aquí cuarto no, vamos a tipín accesorio lo que hace falta medicina vamos a ir arriba sí, allá arriba creo que no cae a nadie allá arriba porque ellos eran dos uno cae abajo y uno cae arriba el de arriba por encima de la cuesta ¿pero qué está haciendo la cuesta? estoy dentro dice tienes que preguntarle a ahora no me acuerdo cómo se llamaba al admin al admin del Discord al admin le vas a tener que pasar los canales y todo de todas maneras no te fíes mucho no vas a ir cada vez por ahí cambiando nada no me acuerdo ¿Quién es mira tú? No Ah, vale ¿Esto hace para abrir? Hola, Jorge, ¿qué tal, amigo? Se me apaga la tele Pues, ¿pa' dónde vamos, chale? Estamos en zona, eh En 80 hay una casa En 80 hay una casa Por cierto, espérate Aquí encima del techo hay cosas, eh Vamos Espérate, tengo el drop mío ahí Pero no tengo dinero ¿Qué hora es en Corea ahora? 11 o por ahí debe ser, ¿no? 10 de la noche Hola, Galito Ya que es el último día de People, hoy Hasta que dejes el directo Sí, voy a estar 3 horas Hasta las 6 No, 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 no ¿Qué? ¿Te has caído? ¿Te vas a subir? Un poco me mato Sí, sí Un poco me mato, loco De la guerrilla te tira Sí, sí, te subes encima del águila Y te tira Ah, mira, yo me voy aquí a mi caja Que la tengo aquí a 60 metros Por fin el juego va a llegar a Europa Sí, pero no se sabe cuándo, eh Tengo 3.000 y pico, eh ¡Hostia, vaya mierda! ¿De caja? Vamos, una escopeta ¿Quieres una escopeta heroica? Tú, es de 5 estrellas Una R870 Una escopeta de 5 estrellas ¿La quieres? No, no, no Te lo digo porque está Te lo digo porque está Está ahí en mi caja, tú Lo que hace falta es Al sesorio Al sesorio ¿Por qué me ha salido esa mierda En la caja? Si yo tengo metidos silenciadores Y cosas, tío ¡Oh! Ya sé por qué es, gente Porque esta no es Porque esta no es mi cuenta Porque esta no es mi cuenta, tío Me acabo de dar cuenta ¿Pero hay un botiquín? ¿Qué? Porque se me huyó Se me huyó para acá y ahí Ah Esta no es mi cuenta, chicos Claro Y tengo que configurar yo la caja otra vez Tres horas quedan ¿Habéis te da tiempo? Cuidado, tienes el cacao instalado Es un paso de venta Oye, ¿eso está bugueado o me lo falta a mí? Hay un tío aquí Se han tirado de donde tú estabas ¿No los has visto o qué? ¿Dónde? 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 Marca, marca Por ahí, por ahí, por ahí Es que no me marca ahora Sí, ya lo vi Tirado a uno, ahí Con qué cacao a uno Viene el gas, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Vean, ¿dónde la roca es donde estoy yo? Es un lanzallamas, sí, 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 tengo un lanzallamas Me ha dado... Lo que están es disparando por ahí arriba Hay gente que está fuera de la zona, ¿eh? Hay gente por ahí arriba Sí, 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 o nos ruchamos esta gente Hay gente que está fuera de la zona Es muy bueno estar fuera de la zona, aquí con todo lo que quita ahora la zona Todavía, todavía la zona no quita bien Ahora, a partir de la que viene Yo me voy a las rocas estas de aquí, ¿eh? Cuidado, a la derecha aquí hay gente, ¿eh? Allá, metíos en las ruinas, en las ruinas, en las ruinas hay peña Eso es lo que quiero hacer Eso es lo que quiero hacer No tienes tiro para ver si era... Ahora, 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 disparale, disparale Tengo uno aquí Tengo uno aquí Sí, sí, lo he visto, lo he visto No, 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 por... por detrás, por detrás, por detrás Me tengo que curar yo, ¿eh? No, 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 no... Con bajo a uno aquí se me está yendo, joder La roca este tan buena, ¿no? Es tan compleja la zona ¿A dónde confones esta hasta peña, tío? Ah, en la casa, dentro de la casa, aquella que está amarilla, va a tener que salir ahora, ¿eh? Vamos, 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 a la zona, a la zona. Voy con el lanzallamas a ver si me lo estreno, tú. ¿Esto qué es, tío? Cuidado porque nos pueden venir, peña, por aquí detrás, ¿eh? Tengo uno aquí adelante. ¡No! ¡No, te me cruzaste en ese momento! No, no, porque me han dado. ¿Te mataron a ti también? Teníamos dos a nuestra derecha y yo no los he visto. A ti te han matado, ¿no? No, pero la repetición tiene que ver con un triángulo. Pero el fuego ese no hace nada, ¿entiendes? Le metí fuego y aso, bien down. ¿Pero cómo se ve la repetición? Porque yo lo que estoy viendo es testeando. Ah, claro, la repetición tenía que haber dado otro. Te dan a escoger, o es la repetición o es el fuego, ¿se entiende? ¿Qué? Yo casi siempre lo que hago es la repetición, porque lo que me interesa es ver cómo es que me va mal. No, me parece que me mató uno a la derecha. No le dio. Es que no le dio la... 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 Qué mal el agua de fuego ese. Mira qué... Qué falla. Es que no... No, nada... ¿Has visto cómo usa la... Cómo usa la peña las habilidades, eh, tío? Es que hay habilidades que realmente las veo como que inútiles, ¿entiendes? Este ha utilizado lo de correr a toda hostia y deslizarse, ¿sabes? Los ha matado a los dos así. Pero esa habilidad... Esa habilidad... No, a ver, deslizarse no es la habilidad, ¿no? Me parece que deslizarse es con la C o algo así, ¿no? No, no, eso nada más que lo hace... La bola es fuego y hay otro más que lo hace. Tú, gente. Ah, vale. Eso te digo que... Eso no... Pero eso no está como habilidad. Eso está en las perks. Las perks esas te dan dando esas cosas. ¿En las pasivas? En las que están abajo. En las pasivas. Las que tú te tomas que te vas alumbrando las perks. Eso es lo que se dice en las perks. Hay unas que no son pasivas. ¿Entiendes? Bueno, depende de... El driver, el del carro. Sí. Tiene una que detecta los carros... Que detecta cuando el carro... La habilidad tiene unas ondas. Te voy a decir una cosa. La escopeta revienta, ¿eh? Porque el tío que queda solo, que era con trastorno, va con la escopeta, ¿eh? Ha matado al tío... El problema es que la habilidad... La habilidad esa de deslizarse, creo que una de esas... El... El alma principal es la escopeta. Pero el poder es usar escopeta. ¿Me entiendes? Es... Cuando se usa escopeta... Mira, ¿ves cómo va con la escopeta? Más chingún, creo que es eso, ¿no? Y no le da con la escopeta. Ganó, tío, a ese que estaba solo contra dos o tres, ¿eh? Con la escopeta, ¿eh? Sí. ¿Es serio? Esa es una de las cosas que le están criticando. No. Pero, ¿por qué critican...? Pero, espérate, ¿criticando por qué? Porque la escopeta está cheta o porque por primera vez en un juego la escopeta sirve para algo. Porque la mayoría de los juegos... A ver, a ver, a ver, vamos a ser sinceros. La mejor escopeta del mundo, ya a los 20 metros, 30 metros, no sirve, ¿entiendes? Una escopeta es para una distancia bien cerca. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y aquí en este juego se pasaron, loco. En este juego tú casi un poco más y le pones una mira por 8 a la escopeta, ¿oíste? Hombre, esto lo irán equilibrando poco a poco también. Pero, joder... Por eso, por eso es que es una de las cosas que le estaban criticando. Estaban muy pasados. Pero, espérate, de los 12 poderes, de los 12... Habilidades que hay, ¿no? Yo creo que hay como 4 que yo quitaría. Que esa habilidad la pudiera mezclar con otra habilidad y ya. ¿Me entiendes? Pero como habilidad única, sí, no son muy buenas. Como la del fuego esta, la del fuego esta no. Oye, la última... En gameplay, la última opción... ¿Qué es? Que está todo en Corea. ¿Lo entiendes o no? Gameplay, la última opción que está en Corea, yo la activé. No lo entiendo. Y no te sale lo del pin, ¿no? No, la tengo activa y no me sale lo del pin. En case setting... Ahí no creo que sea en case setting. Porque eso es de la control. Mouse... Eso es la sensibilidad. Aquí... Eso es... Lo que pasa es que hay cosas que están en Corea. Porque son... Cosas que han... Ungradeado últimamente. Pero que no la han traducido. Aquí tampoco. Aquí tampoco, eh. En control no es. Audio no creo. Oye, yo he activado todo en el hable. He puesto, mira, que se tomen las pastillas automáticamente. Que se usen los kits de emergencia automáticamente cuando los coja y necesite, tío. Todo. Ah, mira. Display settings... No. Advanced settings. Yo creo que lo del pin era esto. Ver, View, Wonder, case, pin. Pero es... Pero yo lo tengo todo activado, tío. Todo. Y eso. Display network status information. ¿Sabes? Ver las... Ver las estadísticas del network, ¿no? De la conexión. Debería ser ahí. En gameplay. Pero yo lo tengo en hable, eso. Ah, mira. Eso lo tenía activado. Lo único que... Ah, pues eso. Pues eso. Display network, estadísticas de información. Pero yo lo tengo activado. Pero yo lo tengo activado. Sí, sí. Yo lo tengo todo... Pero voy al servicio. Yo lo tengo... Lo he puesto ahora todo en hable. No sé. Ahora irá el personaje ahí. Sí, pero el problema es que mira, mira. Lo de subir las escaleras, yo lo puse en hable y no me sirvió porque si está fajado arriba de la escalera, se sube en escalera y me mataron por eso. Bueno, ahora... Autoclimb later. Ya puede ser. Imagínate que se está tomando un bote de algo ahora automáticamente y me viene un tío y me empieza a disparar y... Por eso, por eso. Pero si le das a la F, si le das a la F otra vez, creo que lo cancela automáticamente. Creo. Yo muchas veces no me acuerdo ni de curarme, tío. Voy al servicio, ahora vengo. Yo tengo... Vertitor sin smooth frame. ¿Qué cosa es el smooth frame rate on or off? Eso es lo que no se lo gusta. Smooth frame rate. Es que me imagino que lo que me coja la cajeta y me la... Pero el TLS está desactivado, no sé. Ultra point. No sé qué cosa es. bueno ya estoy por aquí hoy es el último día si faltan tres horas no espera 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 la cajita la cajita que tengo tres mil y pico monedas era el war pack no ojo me mandaron la afiliación de twitch así pero eso no tienes que tener una afiliación no tienes que tener 70 espectadores no el afiliado de los tres espectadores los 70 espectadores son después de las seis vas a seguir haciendo directo es decir que cuando esto se acabas una una de la mañana aquí ojalá pudiera algún día déjame traducir eso que estaba en coreano oye hay una cosa métete en las cajas que nunca encuentras miras métete una mira por 8 tío yo lo que he hecho que te vale 200 solo la mira por 8 te vale 200 o una mira por 4 que te vale 150 no yo he puesto dos silenciadores las píldoras las encuentras por ahí tío el helicóptero ese que está en coreano en gameplay en lo último es el asiento cuando cuando el helicóptero empieza el asiento indicado en el indicador del helicóptero dice display de yuse de jugadores de esta luta de esta luta enseña no sé una cosa y del helicóptero que se enseña el jugador que se montó en el helicóptero no sé que no sé qué es eso desactiva lo guarda y vuelves a activarlo dice ya lo he hecho por tanto pero no no lo coge este la caja o la caja también se puede configurar desde dentro de él antes de saltar en el helicóptero que se puede configurar desde aquí y 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 Es duro el juego Pero me gustó Dice ¿Habrá chetos en el juego o están baneados? Ahora no hay chetos Porque solo lo están jugando los probadores Los probadores alfa Y esta gente Están para ayudar A mejorar el juego No para meter hack Tengo que hacer los rápidos Los chetos desaparecieron Voy a poner nada más aquí Lo de la mira Una mira por 8 No, mira ¿Qué mira por 8? ¿Qué mira has cogido? ¿La de por 15? Una mira La mira digital ¿No has visto lo de la mira digital? No Pero tiene zoom la mira digital Sí, sí, sí Un zoom desde mira de punto Hasta mira por 8 ¿Y cuánto vale esa mira? 250 La podía ver si ya Loco Ese la probé en el juego pasado No la pude usar Porque me mataron ahí Luchando Buenas Chester Boy ¿Qué tal Chester? Va, donde quieras Donde tú quieras Vamos a Wasterland Aquí ¿Eh? O vamos a la radio Aquí Pero vamos ahí Pero vamos, mira A unos almacenes Vamos a los almacenes En un costado O a los almacenes Estos de aquí A los de aquí De aquí Venga, vale Es que a mí me va con Con retraso Ahí, venga Donde has marcado ahora Hay algunas almacenes Ahí ¿O son una, dos, tres Las cinco casas Que están ahí juntas? No, no, no Las casas están En medio Pero eso no son almacenes Tío Eso son Eso son como Ruinas, tío No sabía No sabía, no sabía Pensé que era una almacenes No, vamos ahí No, vamos ahí Supongo que aquí En las ruinas Habrá también cosas ¿No? Si, una vez Viene No, con la M16 Pero si estaba recargada ¿Por qué se puso otra vez a recargar? Ah, me mataron No, pero que eso Yo no vi esa gente caer nunca Yo no Pero le oí después Y vi que venía ¿Sabes? Me escondía y tal Pero después se puso automáticamente A recargar otra vez la M16 Cuando yo había cogido las balas Le iría a recargar No sé por qué se puso A recargar otra vez Déjame ver la repetición A ver cómo caer un mensaje Es que hay un truco Que están utilizando Para saltar y caer más rápido Que yo todavía no sé ¿Cómo es? Ah, mira No me voy a buscar Ah, yo me salí ya ¿Qué tal? El chiste No sé si te saludé ¿No? O sea, dices Que hay una mira digital Sí, más abajo de la mira por otro Dice, mira digital Yo la usé Yo no sabía qué cosa era Y la cogí y me la encontré Y cuando la usé Luego ¡Puf! Eso está buenísimo Guapa Voy a ponerla ya Directamente No, digital scope Vale, pues la vamos a probar Vamos a Digital scope Esa Digital scope 250 Vamos a probar esta mira, chicos A ver cómo es Bueno, ¿y por qué me cuesta 350 ahora? No, a mí me cuesta Ah, claro Porque solamente Solamente abrir la caja Te cuesta 100 Sí Vaya, mira Se me va a saber Ah, yo con eso estoy viendo Vamos Estamos a concentrarnos De todas maneras La caja de por sí Atrae sus cositas Sí, botiquines A veces trae también las Ampollas esas Las pastillas Las pildoritas Me quito la Me la quito ¿Te quito qué? No sé por qué me la quita Me la quita Trabajaré un rato Te veo muteado Vale ¿A qué le vas a dar hoy Chester? Al mi creator Al mi creator Al death side Estaba viendo los otros días El scum ese Que me dijiste que tú juegas El scum, sí Es como un day z Ajá Pero es como Y a ver Como si fuera el rost El rost es más Más arcade Más arcade Más pvp Este es más survival No, pero el rost es survival El rost es survival Pero es un survival muy arcade No es el típico juego En el que te mueres de hambre ¿Sabes? Es que está hecho para Sí, sí Te mueres de hambre igual Pero El rost te mueres de hambre Tienes que construir tu casa O sea, tus armas Sí, sí Pero no es un survival Hardcore De estos de De los que La prioridad sea Ir a buscar comida La prioridad es Ir a buscar otros players Matarlos Y robarles Esa es la prioridad De rost Ajá Sí Me refiero que es más Es un survival arcade De pvp No es un survival En el que Priorice El que tengas que ir a A cazar Yo que sé A ¿Sabes? A buscar alimentos por ahí Y eso Tiene cultivar y todo Tiene Pero al final El juego es más Para ir a matar peña No, porque vi poca gente Jugando No tenía la idea En español, ¿no? En otros idiomas Sí vi gente jugando Pero en español En español hay un montón No, del rost Ah, o del skum Dice Del skum hay poca gente Del skum Del skum A ver, ¿dónde vamos? ¿Al desierto O al bioma verde? ¿Eh? Pues, si queremos Cruzar, cruzamos por ahí ¿En dónde? ¿Aquí? Vale, vale, vale No sé, no sé Venga, vale Que sí, sí Es que hay tantos lugares Aquí que yo no he ido Por ejemplo, mira Aquí yo no he ido nunca Yo tampoco Vamos ahí, vamos ahí entonces Venga, vamos ahí Aquí Nunca he ido ahí Hay dos puentes, a más Sí, que hay Se cierra por un lado Por el otro, ¿no? Sí Tengo la idea Tengo la más remotidad Que cosa de este Que es el primer álcool Tanto hay unos almacenes Como un puerto, ¿sí? Hay un puerto Que hay otro, ¿eh? Que hay otro, ¿eh? Viene Sí, viene uno Dos, tres Viene una Sí, move Vienen dos squads Dos squads Yo veo como tres squads Y hay uno Que me está ventajeando Yo voy al puerto, ¿eh? Bueno, no Ya que te metes ahí dentro Me meto contigo ahí Coge, coge Vale Mierda Aquí ahora no pillo yo Aquí ahora no pillo yo arma ¿Has pillado arma? ¿Qué has pillado arma? ¿Eh? No, me cogeron por atrás también No, pensé que ese eras tú Es malísimo Es malísimo el lobo Yo pensé que ese eras tú No vi el otro Ese no lo vi El otro No lo vi, loco Nada más que vi uno solo Me va a lutear Me está luteando Son dos Ten cuidado Eran dos, eran dos Me han matado Se me han disparado Entre los dos Vamos Sí, sí, sí Tengo que estar Para ir a los tires ahí Con la escopeta Es que soy malo con la escopeta Yo soy malo con cualquier arma Le quedan dos horas y doce minutos Bueno, pues para disfrutar un poco Vamos Sí, sí, pero eso Vamos para adentro rápido Para disfrutarlo más que más Dos horas Le quedan de juego No me ha dado tiempo Tío, a probar esa mira Espero que El dinero no lo pierdo, ¿no? Estigo teniendo tres mil Bueno No, no, no El dinero solamente lo gastas Cuando abres la caja en el juego Eso vale, vale ¿Me entiendes? Eso tú lo pones ahí Y cuando te tiran la caja Si tú no lo abres No gastas el dinero Si lo abres Sí gastas el dinero Incluso a veces tú no tienes el dinero Cuando empieces el juego Pero te tiran la caja Y durante el juego Recuperas el dinero Y puedes abrir la caja Lo que te gaste Es dinero que recuperaste Bueno, Maura, dice Cuando comenzó el Pug Proyecta Y dice ¿Qué opinas sobre este juego? Está muy bueno, tío Yo a la gente que Mira, yo esta mañana Estuve Viendo Twitch Y estuve hablando con un brasileño Y que estaba jugándolo en directo Y le pregunté ¿Qué? ¿Qué te parece? Digo ¿Tú crees que este lo va a pegar más que Pug? Y el brasileño Y el otro que estaba jugando con él Me han dicho que sí Y También puede ser por la novedad Porque es la novedad Y después dentro de él Exactamente Es una novedad No sé qué y eso Pero el problema es que hay que verlo ya Cuando tú puedas saltar 100 jugadores en el mapa completo Porque ahora te están dando una alfa Y te están dejando saltar En una zona específica del mapa Ya ¿Entiendes? En un momento determinado Va a ser como el Pug En el mapa completo 100 jugadores más o menos O más de 100 jugadores No sé cuántos serán 100 jugadores Y tienes el mapa completo Ya, es diferente Hombre Yo por mí que lo dejen así también Con 60 está bastante bien Porque 60 está bien por eso Porque tienes una zona seleccionada del mapa Pero una vez que tú puedas abrir el mapa más No te hace falta solamente esta zona Te va a ir a la casa Con lo grande que es el mapa Y aquí meten 60 Yo creo que en todo el mapa Van a meter el doble 120 120, tío Yo creo que van a meter El mismo En el PUBG El PUBG tiene Es el típico mapa 8x8 del PUBG Sí Y este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Este también es 8x8 Eso Es el típico 8x8 Lo que pasa que nos parece Un poquitico más fuerte Por el hecho de que No saltas desde un avión más alto Saltas desde un helicóptero Un poco más bajo Entonces no caes tan lejos Mira, me nos dieron la misma oportunidad Mira ¿Qué tú crees? ¿Eh? Nos dieron la misma oportunidad ¿Qué tú crees? ¿La misma oportunidad de qué? Vamos para otro lado Mira el mapa Venga, vamos para el mismo Venga, sí Vamos a dar nosotros La oportunidad 6 Venga Ahora atiéndeme, mira Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a caer Ahí en esos almaceles mismos Que caímos Y si caes aquí en conocedores Hay que rucharlo ¿Entiendes? Lo que no nos podemos separar Hay que tratar de coger un alma Y ruchar Porque si dejamos que ese admin No, vale, vale Ya, pero es que yo estaba buscando un arma Si es que hasta que encontré un arma Cuando yo encontré el arma Yo te había matado a ti Yo pensé que era uno solo El problema es que yo lo ruché Porque pensé que era uno solo Dice Si logran hacer que no existan hacks Este juego será mejor que Poo Dice Si va a ser igual que la beta El problema es que Que con toda esta onda de los poderes Y las habilidades Y eso Va a ser muy difícil esconder los hacks Ya Va a ser muy difícil detectar los hacks Es verdad Eso tienes toda la puta razón La puta razón Hay una habilidad de uno Que usa Que ve a través de las paredes Que es como un wallhack Imagínate que yo me pongo solo wallhack ¿Vale? Y hay inbox De hack ¿Cómo detectas tú Que el tipo está utilizando wallhacks Si el personaje suyo ya tiene Como wallhack ¿No? Es que va a ser Con lo de las habilidades Va a ser jodido detectar a los chetos No Yo sé Hay muchas habilidades de correr rápido Y esa onda aquí ¿Entiendes? Si tú pones un cheto de ir rápido No sé qué Oye Estoy llegando Mejoran mucho las armas Mejoran mucho los cascos Yo igual estoy llegando Mejoran mucho el chalego Mierda Estoy llegando Estoy llegando Pero me quedo Me quedo corto Va una Sin arma tío He caído sin arma Cógela Cógela Vamos a por ellos Ya tengo arma Vaya Tumbe a uno A puño Lo del puño está chetado ¿Y dónde está el otro? Hostia Error de conexión Ah tío Me desconecta El otro está por ahí Ten cuidado Ahí viene Viene ¿En dónde? Soy yo Soy yo Los hackes joden Los hackes joden Este juego Y todos Y todos Y todos Es que yo Es decir Para mí son gente Esos sí son gente Que tienen problemas Tienen necesidad De sentirse bien Y la forma Que lo hacen es El tipo igual Está por aquí Por eso Vamos a intentar Estar juntos Esto parece que está Sin ludear No tío Pero por qué Por qué Por qué Yo antes había visto Por ahí Un Oscar Tío Creo No puedo coger las cosas Tío Es que me Se me desconecta Se me desconecta Tío Me va ¿Sabes? Conecta con esto Desconecta con esto Desconecta con esto Otra vez Tío ¿Dónde habrá ido El tío este? No sé Lo que puede ser Es que se ha escondido Esperando Para ver Tendrá que revivir A su colega ¿No? ¿Cómo entraste? Dice Jorge Estoy con VPN Y que me han dado Me han dado una Y ven 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 Y me han dado Una cuenta coreana Hostias tío Pero ¿A quién se te desconecta? No entiendo Porque se le cae A mí se me cae No Pero es que es lo que Se te está cayendo Se te está cayendo Inculta el Discord Se me cae el Discord Porque es por el El VPN Que estoy usando Otra vez Otra vez ¿Dónde está el tío? ¿Debajo de...? ¿Del puente? Por aquí Por aquí Por aquí Ven 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 Voy a subir el puente Voy a arriesgarme A subir el puente Vale Está aquí a la Mira Está más o menos Por ahí No sé por qué No me marca a mí ahora ¿Dónde está metido el tío? Oh no Que me está pegando Tirones Es que sí No puedo controlar El recorte Es malísimo Tío El tipo te está ruchando Está ahí atrás El muro Está ahí No, no No Se me ha quedado Parado Se me ha quedado Dos veces Se me ha desconectado Justo cuando estaba disparando Tío No Se te está diddeando Se te está diddeando Y bueno Te está afectando Todo Te está afectando Así que a lo mejor Mirar el directo No te lo esté No, el directo No se está cayendo Tío El OBS va bien Es que chicos Estoy haciendo directo Con VPN Y Es lo que hay Mira Near World De hecho Me desconecta También del Del Discord ¿No? Mira Hay Hay un programa Que se llama Exit Lag Que ese programa Es como un VPN Funciona como un VPN Pero lo que te des Lo que se utilice Para el juego Y utilizas Esa conexión VPN Solamente El problema es Que yo tengo que retransmitir En directo ¿Sabes? Sí Lo que te estoy diciendo Que es Lo que es STA Tres días De prueba Gratis Y después Tienes que pagar Habráis El tío Se ha quedado ahí parado Es por el VPN Albert Es por el VPN También se corta el directo Dice Super López Si no se corta el directo Entonces no hay problema Dice que a veces Se traba el directo También Ah Eso es que te está afectando El directo Ya me extrañó Antes estuve Yo antes También puede ser Yo antes estuve Con uno Que se llama No, no No Dime Antes estuve yo Con un VPN Que se llama CiberGhost CiberGhost Es gratis Y tiene Corea También Bueno Con ese Me fui Yo tenía uno Que Yo tenía uno Un proto Con ese me fui Imposible Con ese me fui Imposible jugar Y este es el que Me dijeron Los de Los de Super People Los coreanos Me dijeron Ponte este Que es de allí De Corea Te dan un día Un día gratis Y parecía que iba bien Todo al principio Pero mira Es que se me queda Parada la cámara También La cámara Lo que se Traba en la cámara Creo Lo que se traba En la cámara Si A mí también Me va un poco Nariado El screen Me va Nariado El OBS Se pone Como que No tiene Ningún tipo De perdida Cuando voy a Los procesos De la PC Si tengo Los procesos Mandados A mí Abajo Abajo El OBS Me sale Me sale A veces En rojo Las barritas Esas De intensidad De la señal Voy a bajarle Un poco Los gráficos Voy a bajarle Los gráficos Que lo tengo Todo en alto Porque igual Está mandando Vamos a ponerlo En medio Si yo también Me subió El FPS Me subió Los frames De jugo Me subieron A 120 ¿Pero el juego tiene contador de FPS? No No Yo le tengo puesto Tenevidia Para estar vigilando Por eso Mira Se me subió A 140 Qué horrible Vamos a ver El jugo Bueno ¿Dónde quieres ir? Ahora A 140 Vamos a esta esquinita De aquí Para el último Para atrás Pero para ese Mejor no Vamos Para afuera A las casas O vamos Aquí Mira Al santuario Aquí Allá Vamos Venga Venga El santuario Venga Venga Para 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 Abrir Demasiado Antes Para El Abri 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 Así Una vez fui ahí Pero no caí Fui desde Las casas Que están aquí A la izquierda Yo nunca he estado Aquí en el santuario Este Sí, sí Una vez Fui A ver Esto es a esa que se parece No, no, no Ahí no Esa que se parece Este santuario Al de Pug El Pug ese Que está en el mapa De El desierto No, el del desierto No Viene uno con nosotros Veo uno arriba Bueno, sí Bueno, sí, hay uno en el desierto Y hay otro también En el mapa de El verde ¿Cómo se llama? El cosmo de El de la jungla El de la jungla ¿Cómo se llama el mapa ese? Yo hace mucho que no juego Pug Sanjo Sanjo Arma que hay Un arma Un carro de arma todavía Se corta, ¿no? No puedo hacer más, chicos No puedo hacer más Sí Quiero tomar una pastilla Directamente Me rusean dos Uno por la izquierda Y otro por la derecha Aquí, donde estoy yo ¿Cómo sabía que estaba ahí escondido, tío? ¿Ha enterado justo ahí, sabes? Bueno, igual tenía A ver, uno por la izquierda Y otro por la derecha Pero el tipo Yo creo que me han visto entrar ahí Me han visto entrar Porque si no ¿Cómo saben ellos Que yo estaba ahí? Son dos, ¿eh? Son dos, ¿hay otro por donde estoy yo? Sí, sí, hay otro atrás Sí, lo voy a ver Sí, sí A ver, a la izquierda A tu izquierda Ahí donde los árboles Donde los dos árboles Donde los dos árboles No sé por qué me da Que te va a venir por detrás El otro, ¿eh? El otro no sé por qué me da Que te va a venir a rusear por aquí detrás Lo oigo Lo oigo a tu derecha Por eso te están viniendo los dos al mismo tiempo Ahora bien, demasiado exacto Sí, sí ¿Eh? Yo estaba atrás Yo me fui atrás Ah, no sé, no sé Déjame ir a la reverencia Vamos a jugar, vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a perder el tiempo Ah, vale, vale Es que yo quería ver ¿Por qué han venido donde estaba yo? ¿Por qué ellos? Ah, porque he salido y me han visto, ¿no? Sí He salido ahí un segundo y más Dice que todavía he entrado Si hubiese entrado la estructura conmigo Hubiese sido más difícil que ellos nos rucharon Allá afuera Me vio, me vio Porque me asomé, algo así, me vio Es que ellos sabían también que había gente, ¿no? Es decir, que ellos no sepan Ellos saben que caeron gente con ellos Yo les aventajé la casa grande Pero ellos se fueron por fuera Eso fue lo Pero igual, igual Vamos a ver Una gran F ahí Uy, eso es poder Es que yo quiero que me den un... Tú sabes, yo estoy fijándome Que generalmente tienen un orden los poderes No es que sacan a la tanda o nada Ya El usando buenas... Que de la metrallera esa Es el Gatling ese Después del Gatling sale el de lugo ¿Me entiendes? Y eso me ha pasado ya varias veces A mí me gusta el lugo ese A mí me gusta el lugo ese Está huerto Nada Problemas de latencia otra vez Prensión Así no se puede jugar, tío Se corta también un poco el directo ¿Dónde vamos? ¿Vamos por aquí? ¿Para cita de él? Increíble los FPS Yo los tuve que poner en medio De los gráficos Es que como estoy usando la misma PC Para transmitir Tú sabes Dice que hablas de Prefy Dice Lo estaba viendo Con la tercera persona Mientras él estaba en primera Y apuntando A un pixel Este juego Ahora ya ha terminado La alfa esta tarde ya De hecho faltan Dos horas Bueno, creo que una hora y media Porque suelen cerrar Media hora antes Si estás dentro de la partida Te dejan Y si no Te sacan, ¿no? Ah, sí Como veinte minutos antes Veinte minutos antes Veinte minutos antes, sí Voy a intentar caer Te voy a decir Más o menos A ver aquí Aquí es lo más cerca que tengo Para no caer tan para atrás Repito mucho aquí Que podíamos haber caído En las ruinas estas Oye, aquí ha caído otro Creo, ¿eh? Es la casa La casa de la izquierda Ahí no tengo arma, tío Aquí hay arma, aquí hay arma Ahí vienen, ahí vienen Ahí viene, ahí vienen Está aquí adentro ¿Dónde? Ahí está mi marca Pega, pero ralenté Pero está haciendo tercera ahora Aténdeme, aténdeme, aténdeme Si tú me cures Espera, espera Voy yo por la izquierda Ahí, pero no ruche Tú curre nada más Vamos a tratar de abrirme Por la derecha Vale Estoy con una mini 14, ¿eh? Ah, había otro más aquí, mira Viene otro, está otro corriendo Para el mismo lugar No me ha dado tiempo ni a moverme, tío No me ha dado tiempo ni a moverme, tío No sabía que había otro más, dice No me ha dado tiempo ni a moverme ¿Qué pasa? Estaba con una escopeta, ¿eh? No, si lo de los códigos ya no funciona Nos tienen que dar una cuenta coreana Nos tienen que dar una cuenta coreana Y usar VPN Y tienes que ser streamer ¿Vale? Streamer, tener un canal Tienes que pasar tu canal Y que ellos te lo miren y todo Es un calco de Puggy Con poderes y habilidades Gracias por verlo el fallo bienvenido ahora carga la primera el fuego tío que bien y tengo a pillar el ssd si te pusieron el fuego si es que viene después el fuego debe venir el de deslizar y si queréis probar a ver si os pasan alguna alguna cuenta aquí al haber he pasado pasado el discor que es ksc y entre mira si entran a la página y están las redes sociales y ponerse en contacto con el admin en ese discorque os he pasado por él ahora están en corea los servidores puro están en corea a la presión ¿Perdón? ¿Presión? ¿Perdón? ¡Gaming, gaming! ¡Muy buenas! No ha caído nadie aquí, ¿no? Todos los servidores en Asia, pero es porque es una alfa Esto Es una alfa cerrada, pero... Pero ya se ha anunciado en Steam, culo El juego ya lo han anunciado en Steam y todo ¡Uf! Aquí hay un AKM, ¿quieres el AKM? ¿Un AKM? Es que me desconecta, ¿eh? No me deja coger las cosas, tío Es que se para la conexión Es imposible, tío, jugar así Es imposible, tío Otra vez me ha tirado para atrás No sé si me he caído Hostia, esto es una M4 legendaria, tío El juego me anda muy mal en mi PC, dice ¿Sabes por qué es? Con el disco duro Yo he puesto ahora un SSD Y eso es otra cosa, ya es O sea, he instalado el juego en SSD Porque yo tenía un disco mecánico A Magui no lo escucho, tío No sé... Si es que me he caído de Discord o qué, tío Me he debido caer hasta de Discord Ah, tenía el micrófono silenciado Ah El disco silenciado El disco silenciado Estaba hablando con... Ah, vale, vale Eh, oye, yo creo que... Que te voy a pasar la gente ahora De twist para allá, tío Porque... Oh, la zona Porque a mí me está todo el rato Se me está parando, tío Eh, los VPN esos son... Mira el disco ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en la ciudad a ruchar a la gente o...? Me cago en la puta, tú, pero... Esto no tiene salida No puedo traer Sí, sí Ven para mí, que estoy yendo para otro lado Para... Qué difícil es conseguir una mira a otra cosa Bueno, después de esto debe caer el paquete nido Que viene la mira a ese tipo Que no se lo voy a hacer ¿Ves? Es que así no puedo... Así no puedo jugar, tío Yo creo que en Steam Antes de que finalice el año Lo pondrá También es como tú decías Que está el hecho de que Popki No se vaya a poner ahora trágico A Craston A ver que una cosa Tienen muchos... Tienen muchos argumentos los de Puyi Para poder... Para demandar a esta gente, eh Madre mía, tío No puedo jugar así, tío ¿Qué pasa? Pero por qué se puede sumar ahora Tenemos que ir a ver... No lo sé Creo que se me queda parado el personaje Mira mi caja donde está La mía está aquí Me había aparecido entre el baño Hay una escarele rara aquí Por si la quiere No puedo No puedo chicos Mira la mira digital Vamos a probar a ver la mira digital La mira digital y dale zoom Para que tú veas lo que haces Me cojo la mini 14 En vez de la SKS Porque mírala es mejor que esta Le tiramos las balas estas La SKS hace más daño que la mini La mini tiene menos pata Pero la mini me gusta Sí, pero es de 5 estrellas De 4 Bueno Si es rara Si es rara A ver La mira Ostias Qué guapa, ¿no? Sí, vamos a venir gente por la nuestra izquierda Nos ponemos esta roca de aquí ¿Nos esperamos? Wow, tío A mí se me para, tío No hay vuelo de atencia Todo el rato, tío Todo el rato Pero qué extraño Que empecé a hacerte la hora Yo creo que es por la hora que es, tío La hora que es aquí No sé, tío Sabes que igual la hora La conecto La G Pues los de los tiros No aparecen, ¿eh? Están entrando a Sony Mira la zona donde está Tenemos que movernos ya Ostias, sí Vámonos, vámonos Encima A mí Corriendo Se me para el personaje O sea que La mini No, es mejor el SKS Lo que pasa es que la mini Que tengo Es de 1, 2, 3, 4 ¿Sabes? De rara Entonces Yo creo que la mini Mini 14 rara Será mejor que el SKS Incluso de nivel 2, ¿no? Habría que compararlo Por ejemplo Mira, el SKS que yo tengo Es nivel 2 Y tiene 34 de daño A ver, a ver 34 Esta que tengo yo es de 4 Y tiene 36 de daño Me voy con un casco del 1, tío ¡No! ¡Case, tío! Cuidado a nuestra izquierda, ¿eh? ¡Case, tío! No, se me desconecta Tío O sea No pasan ni 30 segundos Y... Cada vez me va peor ¿Dices que hay gente en esa casa? No puedo, tío Sí, no puedo No se puede así Small block, ¿qué tal? Vamos a reventar a uno de acá No, no, no Se me para, tío Se me para, tío Se me para, tío No puedo jugar a otro No puedo jugar a ese, ¿eh? No puedo jugar a ese, ¿eh? Hacemos una cosa Hacemos una cosa Tengo la habilidad de la G Me acerco y doy a la G Y te metes dentro No, no, no Es que se me para Cada 4 segundos, tío Cada 4 segundos se me para Esto Se me desconecta Por eso, por eso No, no, tranquilo Vamos a tratar Hay que tratar de... Hay que tratar de ir a zona Trata de ir a zona A ver si yo puedo cubrir, tío Desde aquí Pero trata de coger para allá Para allá, para... Yo me voy para zona Porque si no me... Me va... Como se me desconecta Me va a dejar fuera de la zona, tío Se me queda parado el personaje Es que se queda el muñeco de pies, tío Me le van a... Me le van a... Me le van a reventar El ojete, pero rápido Uf Ven, 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 ven Otra a la casa Me pone lento a mí también Me pone lento a mí también No, pero lo de ponerse lento En realidad no era esto, eh Vamos a la casa, vamos a la casa A la casa, a la casa, a la casa Dios Dios Es imposible No tengo nada para curarme No puedo ir bien Este es gratis de un día Pero se llama Bull Bull De toro Bull Bull VPN Pero... Mira lo que me está haciendo No, yo te... 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 Va curarme Tengo un botiquín Y vendas No tengo más nada Va curarme Toma, toma Toma, te doy las vendas O toma el botiquín Porque yo... Yo al final Me van a reventar Estando... No sé... No, no... Antibiótico Eso no tengo No se puede así Buenas Irzanto ¿Qué tal estás, tío? Tienda 1 Está con un trashy Ely ese Que no puedo No puedo Gracias por esos 25 elixir Cuidado Aquí tienes uno, ¿eh? Detrás Tiene unos árboles Creo, ¿eh? ¿Dónde nos disparan ahora? De 2-10 De 2-10 Por ahí hay uno Que se ha roto Me está jodiendo Hay que ir a zona Cuidado, cuidado Aquí está Está corriendo por aquí Por arriba, toma No 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 No, no No se puede jugar así Con los tirones Que me pega a mí, tío Cuidado No se explotará en el coche, ¿eh? Explota el coche Si lo revienta ¿Qué tal, Irzanto? Estamos probando Bueno, probando Llevamos una semanita Jugando a Un Battle Royale nuevo Que se llama Super People Pero hoy, el último día Han restringido A todo el mundo El acceso al juego A todos los que A todos los que son De fuera de Corea Y hay que jugarlo Con una cuenta Prestada De coreano Y con BPN Pero al estar yo Con BPN Y haciendo directo Se me corta Se me corta el juego Pero mucho, además Pero necesitas también Una cuenta Necesitas también Una cuenta Arriba Mira, arriba Tienes uno Bueno, se ha tirado El gas, el gas Que se mata el gas Se mata el gas Claro, claro Tenías muy poquita vida No, pero es que no tenía Con qué curarme tampoco El Tyron me dio el like A ver Sí, te veo por ti Tienes un decidido Dice ¿Qué tal? Mucho curro Oye, te va a pasar La peña a ti De twist ¿Vale? Porque tú tienes Buena conexión Yo no puedo jugar así Tío Porque se corta también La cámara Se corta el directo Trata Vas a cerrar directo Trata de intentar Aunque cierre directo Trata de jugar sin Sin el directo ¿Qué pasa? Ah, tú dices Para grabar algún gameplay O algo Ya, pero El tema es Que estoy ¿Quiénes? Estoy con el directo Ya, pero es que Al final tengo que cortar el directo Ah, dices De jugar contigo Y fuera de directo ¿No? Vale, vale Sí, sí Voy a probar Si quieres Sí, sí Tienes razón Puede ser Puede ser Que igual Al estar en directo Vale, vale Lo que le queda a este juego Es una mierda Sí, le quedan un par de horas Sí, sí Chicos Me voy a pasar Voy a cortar ya el directo por aquí Porque La conexión en el juego Es continua O sea, la desconexión Entonces Yo dejo el directo por aquí Voy a echar una partida más con él Con Magua Os hago un raid A los que estéis por Twitch A su canal de Twitch Pues él está en directo ¿Vale? Y si los que estéis por YouTube Queréis pasaros también O los de Trovo Para verle por ahí por Twitch Voy a estar ahí Voy a intentar una partida más ¿Vale? El canal Esperad A ver Que le busque aquí en Twitch Para los que estéis por YouTube Es que me va lento también Incluso el abrir El abrir las ¿Cómo se llama? El internet O sea, las ventanas El Twitch Abrir las ¿Cómo se llama? El internet O sea, las ventanas El Twitch Mira Es de Twitch ¿Vale? Él está en directo Ahora en Twitch Ahí ¿Vale? Yo voy a echar una partida más A ver si me va bien La conexión Sin estar yo en directo Y Oye, lo podéis ver En su canal de Twitch ¿Vale? De todos modos A los que estéis por Twitch A ver cómo hago yo aquí la RAID ¿Cómo era lo de la RAID? Tú, para poner el chat ¿Qué? ¿Me escuchas? Va, güey Hola, hola Ah, ya Que se me había desconectado Una cosa Oye Slash Tienes que poner slash Es el guión bajo, ¿no? RAID No No, la slash Como el enter Como decir Cuando tú vas a hacer Una división Ah, sí, sí Vale RAID RAID Espacio Y pones MAWA GP Bueno, MAWA GP Que es Tu canal es A ver MAWA M AGUA Así como tiene AGUA A ver si me lo hace Sí Sí Tres espectadores Cuatro De aquí Inicia RAID Ahora Nueve espectadores La verdad es que te van Nueve espectadores De Twitch Y no sé Si de YouTube Y de Trovo Pues oye Como no se puede hacer RAID Desde otras plataformas Chicos Ya lo he podido hacer Gracias a todos Por pasaros por aquí Por el directo Siento mucho Pues oye Es lo que hay Hay que jugar con VPN Y no puedo continuar así Corto el directo, ¿vale? Porque voy a ver si menos da tiempo Echar dos o tres partiditas Depende como me vaya la conexión Gracias a todos